Yo siempre voy y vengo porque Tengo alma de latina y lo sé Tengo algo de bohemio, gitano, de dulce, de llano Grabado en mi piel Yo siempre voy y vengo y sé bien Que esté en el aeropuerto, que esté Escucho las palabras, te amo, bambino, domani, café Latino, lo siento Lo quiero, lo canto, lo busco en cada momento Latino, lo amo Lo vivo, lo pienso, lo sufro, lo digo, lo llamo Yo siempre voy y vengo porque Tengo alma de latina y lo sé Tengo algo de bohemio, gitano, de dulce, de llano Grabado en mi piel Yo siempre voy y vengo y sé bien Que esté en el aeropuerto, que esté Escucho las palabras, te amo, bambino, domani, café La guitarra soñando en el alma Con un juego que nunca se apaga El calor de los labios unidos Vamos hoy con su risa de amigo Matido Una copa de vino en la mano, que convierte al extraño en hermano, un saludo en mitad del camino, la palabra de amor de un latino, la guitarra soñando en el alma, como un juego que nunca se apaga, el calor de tus labios unidos, bajo un sol con sonrisas de amigos. Gracias.